Hola amigos de Texcetera, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar un poco sobre ASRock. Hola, qué tal gente, mi nombre es Hernán Chapitel, soy director de ventas para Latinoamérica de ASRock. Bueno, cuéntanos un poco de dónde viene la marca, porque es relativamente nueva para algunos. Bueno, les cuento, ASRock es una compañía que nace en el año 2002, relativamente también en pocos años, como una subsidiaria del grupo ASUS. Nosotros, a partir de la compañía empezó a tomar vuelo propio, entonces deciden en el 2008 separar ambas compañías y tener estructuras completamente diferenciadas. Aunque el grupo empresario que la maneja es el mismo. Entonces, ASRock ha seguido su camino desde ese año y no ha sido solamente una marca económica, sino que hemos incorporado muchos productos de Gamer, ya es bastante conocido a nivel mundial de nuestra línea Fatality, porque Fatality es el nombre de un Gamer, que nosotros tenemos un acuerdo con él para usar el nombre de él. Y a partir de este año vamos a empezar nuestra línea Gamer, se va a llamar Phantom, como las placas de video, que es lo que nos reúne hoy en día. Bueno, ¿podríamos entonces asumir que la calidad es igual o mejor que la de Atos? Sí, sí, la verdad que sí, porque son los equipos de diseño, compartimos todo eso todavía. Es más, las placas de video por ahora siguen saliendo de la misma fábrica. En algún momento, por otro tema que vamos a hablar de los impuestos, ahora va a salir de esa fábrica. Pero, en fin, sí, la calidad es buena. Lo que sucede es que ASRock no tiene tanto marketing, sino es una marca que ustedes vean con mucha publicidad en muchos lados. Es más el boca en boca y ver que la gente, por un precio mucho más asequible, puede tener la misma o mejor calidad que la que está pagando, a lo mejor, un poco de más. Bueno, hay algo que todo el mundo se preocupa y se pregunta cuando veo una marca nueva o relativamente no tan conocida. Y es la garantía. Bien. ¿Cómo es localmente? Bueno, para el proceso de garantía, hoy por hoy, tenemos dos distribuidores acá en Colombia, que es Mr. PC e Infoshop. Directamente con ellos si vives en Bogotá, acá en la zona de Unilago, y si no, si estás en el interior del país por alguno de sus agentes de ventas. La garantía hoy por hoy es con ellos. Tú tienes que ir directamente al distribuidor y llevarle la placa para que te la cambien por una nueva. Además de eso, hemos incorporado un canal de Skype para que todo el mundo, y en español, pueda conocer más acerca de cuál es el error que tiene su placa. ¿Por qué habilitamos esto? Hace ya muchos años que han desaparecido los errores físicos de las placas, es decir, que venían mal soldadas, que venían con un pin doblado. Eso ya, les puedo decir que si no es una falla del transporte o un golpe, es muy raro que pase. Entonces, si estamos hablando del 80-90% de software, bueno, queremos que la gente utilice nuestro canal de Skype, se comunique con los técnicos de AROC y vea cómo solucionar el tema vía software. En su propio idioma. En su propio idioma de lunes a viernes. El canal de Skype es AROC-AMERICA, así tan simple, AROC-AMERICA. Pueden chatear o pueden colocar el headset y hablar. Fantástico. ¿Y qué podemos esperar? Porque inicialmente veíamos tarjetas madre, ahora vemos tarjetas de video. ¿Podemos esperar más líneas o podemos esperar inclusive productos diferentes? Sí, por supuesto. AROC, si ustedes se meten, hemos cambiado nuestra página web el año pasado. Y en la página web van a encontrar, por supuesto que está en español también, líneas de producto. Por línea de producto van a ver motherboards, van a ver placas de video, van a ver routers, van a ver mini PC y aplicaciones industriales. ¿A qué me refiero con aplicaciones industriales? AROC, producimos mucho lo que es servidores. Servidores que sería caja blanca para compañías internacionales. Producimos PCs industriales. ¿Qué son las PCs industriales? Las PCs industriales son las que cuando uno va a un cajero automático o cuando uno se va a hacer atender al médico. Bueno, eso lleva un motherboards también. Bueno, son motherboards especiales que, bueno, AROC tiene su edición. Ahora, lo que nos acomete hoy por hoy en Latinoamérica es placas de video, motherboards y mini PC. Mini PC, tenemos una línea muy grande mini PC. La novedad que les puedo decir es que todas han sido siempre Intel. Este año, antes de fin de año, estamos lanzando una con AMD. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo se combinan? O sea, generalmente me dices que en el mercado colombiano solo vamos a ver AMD, ¿cierto? Inicialmente. En placas de video. En placas de video. Pero en Madelbor no, tenemos ambos. Exactamente. Listo. Entonces, ya sabemos, los pueden encontrar en placas de video, en ciertos distribuidores. Y para la gente que nos ve desde fuera de Colombia, ¿en qué otras partes de Latinoamérica los pueden encontrar? Y bueno, nosotros tenemos fuerte presencia con distribuidores en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Brasil, por supuesto, es un modelo de negocio diferente que no está a mi cargo. Brasil, para que los televidentes sepan, Brasil es modelo CKD. ¿Qué es el modelo CKD? Es el modelo de ensamble local. Uno vende el BOM, que se llama, que es una bolsa con todos los componentes y hay un fabricante local que lo ensambla. Ese es el modelo de Brasil. Por ende, todas las fábricas de placas en Brasil tienen su propia planta. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para ustedes, cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.